Yo, es la skatemania Hace ya tiempo que no tomaba el micro El día esperado aquí lo derrito No me he cansado de hacer sacrificios Pero mis vicios no me dejan tranquilo Estoy caminando siempre por la zona Mi mente me aprisiona pero no me abandona Problemas llegan solos, no hay nadie que se esconda Te como de un bocado homie, soy la anaconda Mi lengua de serpiente con veneno distorsiona Cada quien a su paso, todo va tomando forma El orden del producto nunca afecta el resultado Pero claro que me cago cuando algo no queda claro Pues claro, homie siempre he sido un vago De las vivencias de la calle conservo el estrago Mas no me canso, canso, escuela, calle, por ti hasta aquí he llegado Entre el barrio y delincuencia conseguí el certificado La Mexican Connection es quitmania de este lado Brincando por los gaps, trics y tracks bien empachados De pura calidad, no más guache el resultado No más guache el resultado La muerte me acompaña pa' cualquier lado que vaya La zona cuerna va a callar El diablo pinta su raya, mi visión es mental Y como ves me da igual, se acabó la penitencia Pero aunque da la maldad, la bondad, la ha olvidado este cuerpo Así como los años que han pasado llenos de recuerdos muertos Muerto he estado en vida, pero sigo de aferrado El odio que domina me mantiene maniatado No me deja vivir, es una prisión mental Que retiene sentimientos y abre paso a la frialdad Y aún así no he olvidado mis inicios Mujeres en las calles, telarañas, enredos con tantos vicios Reinicio mi sistema y aún así sigo en el juego La paciencia en las noches las consume el cenicero Un cero a la derecha si se trata de valor Cicatrices en el alma las curamos con alcohol El ardor que ha causado el sufrimiento Putazo de la vida me ha ayudado a construir mis cimientos Y dime si miento, ya no estoy contento Ahora me encuentro solo con mi amigo el sufrimiento Con mi amigo el sufrimiento ¡Suscríbete al canal!